Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Yo soy Patria, un cordial saludo a toda la comunidad del área metropolitana de Popayán. Es para nosotros un verdadero gusto poder informarle a toda nuestra comunidad que el día de ayer logramos la recuperación de un elemento transmisor de televisión de una reconocida cadena de nuestro país que había sido hurtado el pasado 12 de febrero en inmediaciones del sector de la Chirimía, acá en nuestra ciudad de Popayán. Se encuentra en curso una investigación por este hurto, pero lo importante acá en primera instancia es mostrar esa respuesta efectiva que tenemos como institución y tenemos todo el propósito de continuar trabajando de manera contundente en contra del delito en nuestra ciudad. Es un honor ser policía. Muchas gracias a los hombres de la SIJIN que hicieron posible este resultado operativo. En actividades de investigación criminal somos conocedores del hecho el día 12 en que le hurtan unos elementos a funcionarios de una reconocida cadena de televisión del país. Es ahí que empezamos indagaciones, reconocimientos de cámaras del sector, labores de vecindario donde contamos, y es importante decirlo, con la colaboración ciudadana que dicha información nos permite adelantar una investigación que nos da o nos indica el lugar donde se tenía ya el elemento que había sido hurtado. Verificación que a la postre nos conlleva a ubicar el lugar donde había recuperado el equipo AVIHUES, que es un transmisor de televisión bastante costoso y que había generado inconvenientes para la cadena en la ciudad. Con esto queremos demostrar o dar a conocer que confiar en la policía es importante, que la colaboración ciudadana es importante para nosotros, porque nosotros nos debemos a la comunidad y con base en su información trabajamos muchas cosas buenas que podemos hacer por la ciudadanía, por nuestros canales aliados y por todas las personas que procuran hacer el bien para la ciudad. El día 12 de febrero, sábado a las 12 y 25 aproximadamente, está en el interior del vehículo preparando el equipo para hacer envío de material, el material pues ya grabado para Bogotá. Resulta que una persona aproximadamente de unos 70 de estatura con chaqueta de claro, gorra, lo que hace es abrir de forma rápida el vehículo y de una va a hurtar la cámara, que fue como lo principal que él quería llevarse. Al ver que no puede porque forcejeamos, agarra el equipo, agarra la cámara, al verse frustrado de que no puede llevarse la cámara, toma el AVIHUES, que es un equipo que no le sirve a nadie, es un equipo costoso pero no le sirve a nadie porque solamente trabaja con un sistema de televisión. En este caso pues agradezco a la policía por la oportuna reacción, se hace la investigación y logra andar con el paradero de este artículo. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.